Bueno, muchísimas gracias compañeras y compañeros, muchísimas gracias a los compañeros de Participación Popular por hacer esta convocatoria y muchísimas gracias a Eduardo especialmente por la misma, ¿no? Bueno, también para mí es un orgullo poder compartir este panel para hablar de esta idea de la posibilidad de construir una alternativa política y electoral que pueda representar a ese 60-65% de argentinos que hoy tienen pensamiento crítico con este modelo económico neoliberal, con esta política que lleva adelante el gobierno del presidente, del presidente Máñez. Yo me acuerdo que yo empecé con esta idea de la unidad de la oposición después de la PASO en la provincia de Santa Fe. Ahí veía que no alcanzaba solamente con la idea de unir al terrorismo Santa Fe. Nosotros fuimos por adentro del partido justicialista, fuimos con unidad ciudadana por adentro, ganamos a las elecciones. Pero que para poder ganar y construir una alternativa de triunfo, a cambiemos, habría que tener una mirada muchísimo más alta. Yo sé que estamos aquí en un ámbito de compañeros peronistas, pero quiero transmitirle a todas las compañeras y compañeros que nosotros tenemos que imaginarnos la construcción de una realidad opositoria. Todos los pensamientos nacionales y populares, los pensamientos críticos que puedan y que existan en la historia argentina, el pensamiento liberal republicano, el pensamiento de la izquierda nacional, todas esas corrientes de pensamiento que han enriquecido la historia política de nuestro país, tienen que estar de alguna manera presentes en la formación de una gran coalición opositoria. Nosotros no podemos pensar que estamos en un escenario frente a una derecha, a un gobierno de derecha tradicional. Este es un gobierno que además se constituyó en sí mismo como una coalición. Fíjense ustedes la historia, ¿no? Yo me acuerdo allá en el 2007-2011, Carrió decía que mi límite es malo. En el 2007-2011 nosotros ganamos cómodamente la selección. Cuando dejaron de ponerse límites entre ellos, pudieron construir esa coalición que hoy es la que gobiernan. Entonces, cambiemos esa coalición de partidos. Allí a Breva, sectores de la UCR, la coalición cívica, el PRO y otros partidos menores. Y la dispersión opositora tiene un único beneficiario, que es el presidente Macri. Tengo yo para mí que la principal política que va a tener el gobierno del macrismo para ganar la dirección del 2019 va a ser dividir la oposición. No va a tener ni política social, ni política económica, ni política cultural, ni política educativa que le amoren al conjunto del pueblo que genere el consenso del conjunto del pueblo. Lo primero que van a intentar hacer va a ser dividir claramente la oposición. Entonces, como decía todos los compañeros que hicieron uso de la palabra antes que yo, la construcción de este proceso de unidad opositora es un imperativo histórico. ¿Y por qué digo que es un imperativo histórico? Porque, compañeras y compañeros, a todos aquellos que hoy tienen pensamiento crítico, que tienen una mirada de disgusto, que no están de acuerdo con este modelo y con esta gestión del presidente Macri, lo que quieren es que Macri no gobierne más el 10 de diciembre del 2019. Entonces, nuestro compromiso tiene que ser darle a los argentinos esa opción, la opción de construir una alternativa política, electoral, programática, que permita que el 10 de diciembre del 2019 es el último día que gobierne la derecha de los argentinos. Y yo creo que hay ningún hecho que Eduardo hacía referencia, que me parece que empezó a cambiar la historia política de estos últimos tiempos en la Argentina, en el que fue el debate en la Cámara de Diputados de la Reforma Provisional. Porque lo más peligroso que sucedía el 23 de octubre, el otro día después de las elecciones, es que se había instalado, y habían aprovechado para instalarlo mucho más, que el camino de la reelección temática era un camino que estaba apodimentado y sin obstáculo, que solamente faltaba pasar las hojas del hermanaje, y de los días y de los meses, para llegar al 10 de diciembre del 2019 y que empiece otro gobierno de gallinos en la Argentina. Ese debate de la Reforma Provisional generó múltiples reflexiones. Por primera vez apareció en el Congreso de la Nación una oposición trabajando de manera conjunta y de manera coordinada. Por primera vez también apareció que lo que sucedía en la Cámara también tenía correspondencia en el Palacio, porque entre el 2015 y el 2017 hubo muchísimas movilizaciones, pero no había de esas movilizaciones en la calle y había la correspondencia institucional. Algunos compañeros me preguntan, ¿por qué el FIT? Si nosotros votamos igual que el FIT, es la mayoría de las votaciones en el Congreso de la Nación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tenemos que animarnos a pensar que esta sociedad es una sociedad que imagina claramente cualidades. Como digo, lo del FIT también digo, si uno quiere conformar una fuerza de centro-izquierda, tiene que imaginar que existe un centro dentro de esa fuerza. Por eso es de centro-izquierda. Si uno conforma una coalición, no conforma una coalición entre todos iguales, menos abajo una coalición homocitora. Porque lo que unifica en general los procesos políticos es el liderazgo. Y el liderazgo está muy asociado al poder. Nadie consolida su liderazgo sin antes llegar al poder. Entonces, las construcciones opositoras son claramente más horizontales. El oficialismo está históricamente con la obligación de construir hegemonías. Y nosotros, los opositores, tenemos que construir consensos para interpelar esa hegemonía, para desafiar esa hegemonía. Recién Daniela hablaba de lo que significa el debate cultural en la Argentina. Bueno, ese debate cultural, esa apropiación del sentido común. La derecha siempre busca eso. Siempre se refugia en el sentido común y en las frases hechas. Siempre le cuesta a la derecha debatir ideas simplemente porque las ideas que sustentan las derechas son horribles. Entonces, lo que busca es siempre refugiarse las frases hechas en lugares comunes y no llevar adelante un debate de ideas, un debate de propuestas. Cuando nosotros intentamos encauzar o logramos encauzar el debate, lo vemos mucho en la Cámara de Diputados, alrededor de este, cuando sacamos el debate de la chicana, de la descalificación y lo metemos en el debate más ideológico, más de propuestas, ahí nuestras alternativas de cualquier oposición a la derecha son muchísimo más amplias. Son mucho más profundas, son mucho más generosas. Esa es construcción. Y como decía, con el tema de la reforma previsional, generó eso y generó también, y rompió la idea esta, de que se había instalado con el 23 de octubre que el camino para el 2019 tenía un solo color. Y que si la oposición hacía las cosas bien, podía llegar a construir una alternativa capaz de disputar el poder en el 2019. Fue el primer debate en donde perforamos ese centro mediático. Cambiemos obtuvo una trabajosa victoria parlamentaria pírrica, esa victoria que se festeja en una noche pero se sufre en el tiempo, perdió el debate en la Cámara de Diputados y perdió el debate en el conjunto de la sociedad. Nosotros, y ustedes también, muchos deben salir a juntar firmas para derogar la reforma previsional. El otro día me contaban en una localidad, en Casita, en la provincia de Santa Fe, hay más firmas en contra la reforma previsional que los votos que sacamos con unidad ciudadana. Es un cambio en el conjunto de la sociedad alrededor de las políticas que se están llevando adelante. Y a mí me parece que lo que sucedió con eso de la reforma previsional fue muchísimo más profundo. Y ni siquiera el gobierno hoy la toma en la total dimensión. Porque en esto del sentido común, que hablaba Daniel recién, el sentido común para muchos objetivos indicaba que hasta antes de la reforma previsional, el gobierno era un gobierno bien intencionado. Macri era un tipo de buenas intenciones que si no le salían las cosas era porque no era muy inteligente, no era mucha más, porque había muchas trabas, por diferentes circunstancias, pero que él estaba ahí para tener buenas intenciones. Eso se acabó. Porque en el momento de tener que aplicar una medida, lo primero que hizo fue perjudicar a los jubilados y a los jubilados y a los jubilados. Entonces, claramente, nadie es bien intencionado si lo primero que hace al momento de decidir una política de recorte fiscal, de ajuste fiscal, es agarrársela con los más vulnerables. Entonces, eso, a mí me parece, que es lo que sucedió en términos profundos en el conjunto de la sociedad argentina. Por eso yo creo hoy que además con lo que sucedió con la reforma previsional, los escándalos en los cuales está el gobierno y que no termina de salir, todo el triácaro, de caputo, de lo de las cuentas opción, etcétera, es como que estamos, o la sociedad argentina hoy está, con un grado de desameticismo indulgente, por decirlo de alguna manera. La Argentina hoy necesita y adolece de un proyecto político en el cual creer. Ya los argentinos no creen más en matrimonios, ya nadie cree ni en la fiesta, ni tienen alegría, ni tienen esperanza. Si cambiémonos, ganan en 2019, compañeros y compañeros, no va a ser porque sean mejores que nosotros, sino porque van a ser menos malos. Es una diferencia. No enamora más este proyecto político de la derecha. Ahora también es cierto que todavía la oposición no construyó un nuevo sueño, una nueva utopía para enamorar al conjunto de los argentinos. Y este es el desafío. Estamos en una etapa que no solamente hay que resistir las políticas de Macrino, sino que hay que ponerse a ver cómo hacemos para construir un nuevo sueño emancipatorio para el conjunto de los argentinos. Y la verdad, tenemos que luchar también contra eso. Cuando digo, no solamente hay que luchar contra, hay que resistir las políticas, también va a haber que empezar a pensar de que va a haber una parte de la sociedad argentina que va a entrar en el grado de ceticismo. Porque estos, cuando empiezan a fracasar, intentan responsabilizar las políticas al conjunto de la sociedad. Ayer nos escuchábamos al presidente del bloque de Cartier. Él dijo en ella la culpa de la dictación de que hoy tuvieron 2,4% este mes en febrero contra el 1,8% que tuvieron en enero y que tuvieron el 40% en el 2016 por la voluntad de evaluación. Y no pudieron resolver la cuestión de la inflación porque viene por la devoración y además modifica permanentemente dos de los precios creativos que impactan directamente en los precios que son las califas y el tipo de cambio. Entonces el tipo dice hace 70 años que tenemos inflación y le echa la culpa a toda la historia argentina por la culpa de la inflación. La culpa de la inflación es la culpa de ellos. Entonces intentan diluir claramente sus propias responsabilidades. Y nosotros tenemos que buscar un camino en donde volvamos a plantearle a los argentinos un sueño colectivo. Este es un gobierno de algunos, compañeras y compañeras, nosotros tenemos que construir un gobierno para todo. Este es un gobierno que agrede a los industriales, a los docentes, a los trabajadores, a los mobilados, a los pensionados, a los científicos, a los jóvenes. Nosotros tenemos que construir una propuesta política que defienda a cada uno de los actores sociales a los cuales cambiemos agrede. Y ese es el sueño emancipatorio que tenemos que plantearle a los argentinos. De esto se trata. A la sociedad que queremos ganar las elecciones porque queremos construir un nuevo país. Porque este país con cuatro años más de Madrid va a ser muchísimo más difícil. Los problemas que vamos a tener van a ser problemas macroeconómicos con el condicionante de la deuda externa y problemas sociales porque vamos a ir, vamos a hacer un problema de fragmentación profunda cada vez más grave de la sociedad argentina. Y nos van a dejar un estado desfinanciado, un estado quebrado y sin prestaciones sociales como siempre hace la derecha cada vez que gobierna. Entonces, la posibilidad de reconstruir esa Argentina va a necesitar del esfuerzo de todos los argentinos. Y si va a necesitar del esfuerzo de todos los argentinos nosotros tenemos que convocar a ese esfuerzo antes para poder ganar las elecciones con todos aquellos argentinos que estén dispuestos a ponerle un límite a este gobierno de la derecha de la Argentina. Este gobierno es brutal, compañeras y compañeros. No solamente su modelo económico neoliberal, NAC intenta naturalizar situaciones, naturaliza la mano dura, naturaliza la violencia institucional, naturaliza la violación de los derechos humanos, naturaliza la corrupción. El jefe de hoy en día de ayer nos dijo que las opciones no son corrupción. Hay que decirle claramente, la opción no está dignificada en el Código Penal, pero claramente que es un delito, claramente que es una falta de ética que evadir impuestos. Claramente. Tener un gobierno que el 50% del patrimonio de todos sus ministros está depositado afuera de la Argentina, no es una vergüenza. Los gobernantes tienen que ser tipos pro, tipos que sean orgullos de su sociedad. No tipos que tengan, que los primeros que hagan para ganar un banco se los lleven afuera, porque en realidad se lo ganaron, ellos lo tienen y lo primero que tienen que hacer es llevar impuestos. Y cada vez que meten esa grita en una opción, hay que decirles con claridad, escuchenme una cosa, la plata de sus funcionarios se mezcla con la plata de los narcotraficantes, se mezcla con la plata de los traficantes de armas, se mezcla con la plata de los traficantes, de los traficantes de las personas. Esto es la plata en la moción, es plata sucia. No es que le dividen la plata de Caputo y la ponen en una cajita, está justo con la plata de los narcos. ¿Para qué se crearon las guaridas fiscales? Las cuevas fiscales se crearon justamente para eso. Bueno, nosotros tenemos un gobierno que lleva eso y que lo naturaliza. Ayer el jefe de gabinete, hablando del INTI, dijo, me acuerdo perfectamente de la palabra, porque dije, mirá cómo busca la palabra el tipo, no habló de despidos, dijo desvinculación. Desvinculación. Se van a desvincular los cientos y pitos de trabajadores, los cientos y cincuenta trabajadores, a los cuales se les pagará adecuadamente, de la organización, de las técnicas. No lo desvinieron, los técnicas. Entonces, sobre eso nosotros tenemos que tratar, compañeras y compañeros, de construir una alternativa. Entonces, me parece que la mirada hacia el futuro tiene que ser una mirada. Entonces, nosotros construyamos estos consensos, construyamos esos puntos, esos denominadores, esos denominadores en común, acortemos distancias con los opositores y profundicemos en nuestra diferencia con este gobierno. Porque de esto se trata la lucha, de esto se trata la lucha política, la lucha política, la lucha política en Argentina. Y también hay que ponerle el proceso de unidad. No hay que ponerle presiones ni corsets. Unidad no significa lista única. Unidad, nosotros tenemos una herramienta, son las primarias, abiertas, circunstancias y obligatorias. Las distancias o las diferencias entre los distintos opositores prácticamente se pueden dividir en el marco de ese escenario. Unidad no significa que cada uno tenga que suprimir lo que es, ni tenga que eliminar sus matices. La unidad rica significa conjugar positivamente las diferencias de cada uno. cada uno en un lugar distinto en esta etapa y cada uno obtuvo un resultado de ese lugar. A mí cuando los compañeros me dicen que más abuelo al peronismo, no, hizo una experiencia con el Frente Renovador, esa experiencia tiene que hacer su aporte en la construcción de un proceso de unidad. La unidad no es, la unidad opositora no es entre los que somos iguales. La unidad opositora es conjugar positivamente los que somos distintos, distintos entre nosotros, pero mucho más distintos con ellos. Cada uno en un salario empezará el proceso con lo que es. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Como yo lo repito siempre porque me parece que es una frase que a menos a mí me representa. Néstor Kirchner decía hay que transitar la política sabiendo que somos poseedores de una verdad relativa y con la fortaleza de nuestras convicciones. Sabemos que existen otras verdades, aceptamos otras miradas, pero nosotros estamos orgullosos de lo que somos, estamos orgullosos de la Asignación Universal Político, de haber nacionalizado la época de la fe, de haber nacionalizado la fe, la gente y la gente y la gente de la unidad está presente. Algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad, pero la gente está presente y esto es lo que no pasaba en los dos años anteriores. Esto es lo que no pasaba en los dos años anteriores. A la serie lo decía, lo describía muy bien. En la previa parecía que iban a tener más fortaleza parlamentaria porque los números así lo indicaban. La realidad política impuso otra cosa. Y lo otro compañeras y compañeros que en realidad es el principio de todo esto es que nosotros no hacemos política para nosotros. Nosotros no hacemos política para representar a nuestro pueblo. Y el que nos va a demandar, el que nos va a demandar claramente es el pueblo argentino. Entonces yo, si me toca, como decía Eduardo, venir en marzo en el 2020 a criticar las causas de la derrota en el 2019 voy a tratar de venir bueno voy a tratar de venir diciéndole que hice todo lo posible para que eso los quiten. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer porque si no si no claramente si no claramente compañeras y compañeros nos van a imponer el conjunto de la sociedad un juicio calificatorio absolutamente negativo y esa es la responsabilidad histórica que nosotros tenemos. La unidad para nosotros no es solamente para ganar las elecciones la unidad para defender a los trabajadores para defender a los docentes para más presupuestos para ciencia y tecnología para iniciar un proceso de sustitución de importaciones para fortalecer nuestra industria nacional para generar un proceso de movilidad social ascendente nosotros estamos en manos de un capitalismo financiero este es un capitalismo que no favorece a quien pierde y que no favorece a quien produce este capitalismo lo que le ofrece a los argentinos es el vivir de la deuda el vivir endeudado y el presidente le dice alguna vez vamos a dejar de tomar la deuda le está diciendo alguna vez vas a tener trabajo necesario para pagar la deuda es como si vos tuvieses tu casa hipotecada y que alguien viene y te dice voluntaria o voluntarista ¿alguna vez vas a tener trabajo para levantar esta hipoteca? nosotros lo que planteamos es un capitalismo productivo en donde se defiende al trabajo y se defiende al que vierte nadie va a invertir en la Argentina si tiene una tasa de interés positiva si tenés una tasa de interés positiva siempre vas a ir a la timba financiera y si no hay inversión productiva nunca va a haber trabajo en la Argentina trabajo de calidad y si no hay industria tampoco va a haber ciencia y tecnología necesaria para producir los desarrollos científicos y tecnológicos que necesita nuestra industria para poder desarrollarse autónomamente no podés tener un tipo de cambio que funcione con la devaluación permanente la devaluación permanente es inflación permanente el tipo de cambio en la Argentina tiene que proteger el desarrollo productivo de los argentinos la política fiscal tiene que estar destinada a incentivar el consumo a defender el mercado interno generar empleo y generar puestos de trabajo esto hace exactamente a febrer no te llevan al mundo del desarrollo te llevan a un mundo precompetitivo el modelo es un modelo arcaico es un modelo basado exclusivamente en la exportación de los recursos naturales y la exportación de materia prima y en los beneficios del sector financiero tenemos la balanza comercial más deficitaria de los últimos treinta y pico de año no exportamos nada importamos todo y es mentira que solamente estamos importando bienes intermedios estamos importando cada vez más bienes de consumo y como hay importación mayor de bienes de consumo hay menos producción y como además si a eso hay mayor importación hay menos venta el efecto sobre la industria nacional cada vez más grave cada vez más grave y el gobierno sabe las cosas porque mira las expuestas sabe que no puede hablar de política económica por eso no habló de política económica el presidente sabe que ya cada vez puede hablar menos de ética por más que no tiren los bolsos de López no pueden hablar de ética porque tiene una cantidad de funcionarios comprometidos porque el conflicto de los conflictos de intereses es una lógica permanente no es una excepción en el gobierno como decía como explicaba recién Daniel entonces un día inventan la mano dura y otro día inventan una agenda que no es propia de ellos que no es propia de ellos y te dicen vamos a aumentar la licencia por paternidad y hay proyectos hace dos años que duermen en los cajones porque el oficialismo no los trata o vamos a plantear la paridad de ingresos entre hombres y mujeres también hay proyectos que tampoco los tratan y el proyecto que envían es una declaración de principio que hace que no obliga a las empresas privadas pero ciertamente nosotros tenemos que tener y apostar en este escenario con muchísima inteligencia y tenemos compañeras y compañeros un sistema de medios de comunicación que está absolutamente en contra de nosotros entonces nosotros tenemos que tener una comunicación que sea lo más simple y lo más contundente posible y para que sea lo más simple y lo más contundente posible y para plantear las cosas en términos opcionales la oposición tiene que ser una sola porque si hay varias oposiciones es donde ellos se van a divertir por nosotros y al menos nosotros tenemos que tratar de no hacerle ese juego y tratar de hacerle de jugar el juego que ellos quieren los que les molesta a ellos es que hablemos de las cosas que ellos no quieren hablar les molesta que hablemos de economía como en la sesión de ayer les molestaba que hablemos de Caputo y de que es insostenible tener un ministro de finanzas que hace lo que hace Caputo que tenía una opción y que la misma opción fue la que le compró deuda el bono de los 100 años que vivió él como ministro les molesta cada uno de los planteos y les molesta también la unidad opositora lo que van a intentar hacer desde cualquier lugar va a ser compañeras y compañeros tratar de dividir a la oposición tratar que haya tres o cuatro fuerzas políticas que compitan con Cambiemos tratar de transmitir algo mucho más grave que la división no estar en condiciones de gobernar no pueden ponerse de acuerdo entre estos nosotros nosotros lo hicimos tantas veces entonces de esto se sabe pero ahora tenemos que tener la capacidad de tener una mirada distinta y sobre todo tener en cuenta la dimensión histórica de este proceso la dimensión histórica de este proceso porque Eduardo lo decía lo vimos a Macri ahí cuando estaba allí pero no es que no tuvimos oportunidades de ganar las elecciones del 2015 en muchos momentos entonces lo que ahora tenemos que hacer como militantes políticos es tratar de cumplir con ese compromiso muchos argentinos salieron voluntariamente a militar entre la primera y la segunda vuelta con el no a Macri no llegamos en el 2015 hay que llegar en el 2019 compañeras hay que decirle no a Macri hay que trabajar para que la derecha aquí de diciembre sea el último día que gobierne la Argentina hay que construir un nuevo sueño enmascimatorio para el conjunto de los argentinos hay que transmitirle a los argentinos que hay otro proyecto que hay otra salida que es mentira que son ellos o absolutamente que es mentira que el país iba hacia el rumbo de Venezuela todo eso es mentira podemos vivir en un país con igualdad con equidad con inclusión con respeto la Argentina vive además en una democracia con estado de derecho limitado vivimos en un estado de excepción los dirigentes políticos opositores son perseguidos los dirigentes generales opositores son perseguidos en la Argentina no exhibe de la libertad de prensa los periodistas críticos no tienen donde hablar el gobierno tiene la extorsión la extorsión como mecanismo habitual de práctica política hoy ayer estuvo el presidente Macri en Formosa entonces el titular de Clarín era Macri sacó de la lista negra gobernadores en la lista negra como gobernadores en la lista blanca pero eso mismo nos dijeron el otro día de que aprobaron la reforma previsional extorsionaron a los gobernadores para que apresionen a sus diputados para que expueren la reforma previsional extorsionaron a los dirigentes del movimiento obrero para que firmen una paritaria para que firmen una paritaria al 15% con lo cual van a perder 10 puntos los trabajadores con respecto a la inflación porque vamos a tener una inflación del 25% 8% bueno extorsionan permanentemente extorsionan permanentemente al conjunto de la dirigencia política que tira con la compresencia de los medios de comunicación el día del debate de la reforma previsional en el despacho del presidente de la cámara estaba la gobernadora de la provincia de Buenos Aires el jefe de gabinete el ministro del interior y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires si nosotros hubiésemos hecho eso en algún debate en algún debate hubiesen dicho que estábamos interviniendo el congreso de la nación casi hubiese comparado eso como decretar como decretar en el estado de sitio y llamaban al diputado si le decían que necesitas para votar a favor y esto nos cuentan muchísimos diputados que fueron llamados en ese lugar esto es lo que nosotros tenemos como gobierno compañeros tenemos que construir la otra parte la democracia argentina necesita una oposición fuerte y una oposición fuerte y responsable porque es mentira lo que dicen algunos que oposición responsable es hacerse ¿qué hubiese pasado acá si hubiese dicho que no al acuerdo con los fondos buitres? no hubiese pasado nada al otro día si hubiese tenido que formar el apión para acá y en ese momento un ministro de economía a buscar una negociación mejor con los fondos buitres hubiese sido mejor y favorable para la Argentina ¿qué hubiese pasado si hubiese dicho que no a la reforma provisional? los jubilados hubiesen pentejado no hubiese pasado nada y el gobierno hubiese tenido que resolver su problema fiscal de otra manera o buscarle la plata para la gobernadora de otro lugar y no sacárselo de los jubilados y pensionados entonces ser oposición responsable es representar a los ciudadanos que son críticos con este modelo no dejarlos sin representación institucional y esto es lo que nosotros hacemos todos los días en la Cámara de Diputados y también ser oposición responsable es construir una alternativa una alternativa diferenciadora antagónica con este modelo una alternativa que genera expectativa que genera esperanza que genera sueño una alternativa capaz de hacer verdad es el sueño el sueño que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día que Macri gobierne aplausos Gracias.